Las leyes han cambiado, hay decisiones que cambian. El abogado Eduardo Soto ha sido de los muchos sorprendidos luego de conocer que 123 cubanos fueron deportados por avión desde Estados Unidos el pasado 25 de abril. En mi opinión humilde, están tratando acá de mandar un mensaje a los cubanos. Si vemos solamente lo que va a pasar el 11 de mayo en la frontera, se acaba el título 42. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora el que se presenta en la frontera tiene que ser entrevistado para su temor creíble. El letrado recordó que el título 42 impedía la entrada de personas por frontera y hacía posible su expulsión inmediata bajo argumentos sanitarios. La regulación sería cancelada el próximo 11 de mayo. Y debido a eso, el mensaje es no se atreven de lanzarse de forma ilegal porque van a encontrar la situación posible que lamentablemente sucedió con esta gente. El doctor Soto dijo que una vez cancelado el título 42, se espera una conglomeración aún mayor en la frontera México-estadounidense. En el caso, por ejemplo, de los cubanos que han ingresado por la frontera, no pasaron miedo creíble y tienen deportación. ¿Hay solución en esos casos? Si no hay, si la persona, después de que lo oído, fueron negados, su temor creíble, pueden apelar a la corte de deportación. Y si hubo afirmación, o sea, siguieron con la negación, mucha gente desconoce que pueden pedir una reconsideración de la misma oficina que inicialmente les negó su temor creíble. Los jueces y los magistrados están cada vez más fuertes y más intransigentes con los casos de asilo y los perdones, usted lo sabe. Es correcto, es así. ¿A qué se debe eso en estos tiempos? Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, las caravanas que están llegando a la frontera, la presión que hay. Obviamente estamos un año y medio antes de elecciones, va a ser una batalla fuerte. El vuelo del pasado 25 de abril fue coordinado por el Departamento de Migración y Control de Aduanas y marcó la reanudación de las deportaciones de cubanos por la vía aérea luego de que el 29 de diciembre de 2020, 48 migrantes de ese país fueron devueltos a La Habana por avión. En febrero de ese mismo año, 119 cubanos fueron regresados a la capital cubana por la misma vía. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 90, 120 días no hemos visto nunca con respecto a la frontera y lamentablemente particularmente a los cubanos. ¿Cuántos cubanos, si de verdad la cosa se pone dura y fea, podrían ser deportados? Posiblemente yo calcularé alrededor de unos 300.000 a 500.000 cubanos. Recuérdense de que en el año 2017, 18, etc., cuando llegaban los cubanos, se aplicaba lo del temor creíble. Habían detenciones de más de un año para muchas personas. En las cárceles de Louisiana y otros estados barrían con los cubanos. Ninguno era aprobado su asilo. Y toda esa gente, la mayoría, están aquí todavía. Y tienen su orden de supervisión, su I-220B. Estamos hablando de casi medio millón de cubanos. Es correcto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.